Es matón profesional, todos le dicen el gringo, aunque él es de Culiacán Para eliminar estorbos, lo contratan varios jefes Muy caro está cotizado, porque es garantía de muerte Aquel que cae en sus manos, nunca le ayuda la suerte El gringo es inteligente, conoce bien su trabajo Como trafica con muerte, las leyes lo andan buscando Pero no saben que buscan, porque nunca deja rastro Nadie conoce su nombre, mucho menos su apellido Porque él es muy desconfiado, nunca ha tenido un amigo Saben que es de Sinaloa, por su acento inconfundible Nunca ha sido traficante, tan solo asesino a sueldo Es famoso entre los grandes, porque para eso es muy bueno La mafia le da los datos, y él se los quita del medio